Si estáis viendo ahí la peña como no, Andatu. Andatu una peña que por el tiempo que además lleva es que vamos, es que revoluciona las fiestas. Esa es la primera peña igual casi que la que acudí yo en el año 2012 cuando comenzamos aquí en Tudela. Bueno, la peña Andatu nos va a contar todo su programa, un extenso programa y con muchas ganas de trabajar, como todos los años, y nos lo van a contar, su presidente que es Javier Hostiz. Muy buenas noches Javier. Hola, buenas noches. Y aquí también a nuestro lado está la tesorera Patricia Siaim. Buenas tardes, buenas noches Patricia. Hola, buenas noches. Digo que tenéis un programa súper extenso, hablaremos de él, pero sí que queremos la peña, Andatu. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos años? Pues empezamos más o menos en el 99-2000, empezamos un poco con toda la... con toda la movida esta, pues lógicamente ha sido muchos menos actos. Y luego, pues cada año hemos ido... La gente iba respondiendo a nuestros actos y poco a poco hemos ido, pues eso, metiéndonos más en historias, pues yendo a hacer con síntomas grandes, pues una comida más grande. Eso ya es conforme la edad. Eso, entonces, sí, porque ves que la gente te va, te sigue, entonces, pues claro, pero es que hay respuesta y entonces, pues claro, aparte te lo pasas bien, pues tampoco es un esfuerzo significativo. Pero si es que cuando he visto vuestro programa la pregunta ha sido, pero que vais a disfrutar vosotros en fiestas con la cantidad de actos que habéis traído. Sí, son actos, la verdad, o sea, son muchos actos, pero también somos... ¿Cuántos sois? Somos 56 socios, entonces más o menos nos repartimos entre todos los socios, pues a hacer un acto, entonces, pues más o menos, tampoco es... No estás todas las fiestas pringando y luego son actos que la verdad que son también para disfrute tanto nuestro como de la gente que viene, entonces no es una... Pero luego además estáis los cincuenta y tantos en la peña que echéis mano a todo. También, sí, hace falta siempre. Porque eran los actos que no van a estar, que también los de la peña, anda tú, ¿no? Claro, sí, sí. Y si ves apurado ahí al que le toca el día, pues echa una mano. Eso es. Bueno, que tenemos ahí el programa, también queremos recordar que además del programa de fiestas de Tudela, que lo tenéis en una aplicación, también Andatu tiene su aplicación, que me imagino que será Andatu o Peña Andatu. Sí. Descargas la aplicación y bueno, y puedes seguir todas las actividades que nos van a contar. Peña Andatu, sí. Peña Andatu, ¿eh? Buscáis ahí en vuestro móvil según de qué marca sea cada uno y os bajáis la aplicación para no perderos ningún acto. Porque tenemos el programa desde el 24 hasta el 30, pero comienza en el 23, que nos va a decir Javier. Sí. ¿En qué comenzáis el 23? Nosotros el día 23 damos los premios de micro relatos festivos Jadema Tineyor, que es la séptima edición, entonces que lo hacemos ya. Entonces, pues son micro relatos que ha mandado ya la gente, entonces estos días estamos recibiendo los micro relatos. La semana que viene haremos ya la celebración y luego ya, el día 23, pues daremos los premios. Y a la vez, pues durante esa tarde, desde el 23, a partir de las 6 de la tarde, un socio de la Peña, Guillermo Agarnica, hace una exposición de pañuelos de fiestas relacionadas con temas de Tudela, entonces es una exposición que este año ya pasamos los 300 pañuelos de fiestas, entonces pues hay desde pañuelos de peñas, escudos de Tudela de diferentes años, de cruz deportivos, cuartos, asociaciones, o sea, gastronómicas, religiosas, o sea, todo lo que te puedes esperar que es para el pañuelo, pues hay. ¿Y en donde la exposición hay más peña? En la misma peña, en la planta de arriba de la peña, ahí lo hacemos. A partir de las 6 de la tarde, día 23, pre-fiestas. Pre-fiestas, esa vez. Bueno, y a 24, día de ese cohete, ¿qué tenemos? Pues ese día, la verdad que nos lo tomamos con bastante calma, porque es un día siempre que hemos pensado que es un día para disfrutar, entonces pues digamos, bueno, lo único que hacemos es acudir todos juntos al cohete, pues con la charanga, y luego pues hacemos un bermú con la charanga, por todas las peñas que nos da tiempo a ir por la mañana, y luego a la tarde, pues damos otra vuelta con la charanga, y ya está, y luego pues lo demás, ya el disfrute de cada uno como pueda, sería que es un día un poco a lo loco. El día 24, el día del cohete, es un día muy especial para todos los tudelanos y tudelanas, y la verdad que se guardan para echar el resto los demás, el día 24 hay que disfrutar. Dime, Patricia, 24, nos ha hablado, 23, 25, día de Santiago. Día de Santiago, eso es. Bueno, por la mañana también tenemos pasacalles con la charanga a las 12, que también vamos por diferentes bares de Tudela con la charanga echando un bermú, y luego a la tarde, como es día de toros, pues bueno, la charanga va a los toros, y en la peña, como es habitual, nosotros tenemos los conciertos alternativos a los toros. Entonces, en el caso del 25, son las 6 de la tarde, y tocan los grupos muscarian y boricoast. Creo que se dice así, no lo tengo muy claro, sino que me echen la bronca. Y luego a la noche, a las 12 y media de la noche, también en el patio de la peña, tenemos un concierto del grupo de Estrangis, que es Tributo a Estopa, y que bueno, es un grupo que tiene como muy buena fama, y que todo el mundo habla muy bien de él, y yo creo que yo creo que vamos a estar muy bien, y que invito a todo el mundo a que venga, a disfrutarlo. Además, esto para que a la gente les gusta, a los jóvenes y no tan jóvenes, el repertorio de Estopa, ¿no?, Tributo a Estopa. Claro, yo creo que al final Estopa es un grupo que, eso es, eso es. Eso para el día 25, el día 26, ¿qué tenemos, Javier? Pues el día 26, pues tenemos también, pues gente subir, la charanga, algunos subirán a los toros, y otros se quedan con ciertos alternativos, que este día tocan Tírame del Ledo y Norocín. Entonces, que son dos grupos de Tudela, uno más pun y otro más heavy. Y luego, pues a partir de la noche, tenemos una, celebramos una fiesta en el patio, en el local de la peña, que es la fiesta Lo que se te pase por la cabeza. Que, digamos, es una fiesta de gorros y pelucas, que ya hemos hecho otros años, y es para que, pues, la gente se me baje con sus gorros y pelucas, así un poco más, siempre en fiestas llevan gorros un poco estrampóticos, pues para llevar, y al que mejor, digamos, pues le daremos un premio. Y luego a todo el mundo que lleve, pues gorro o peluca, también se le intentará dar algún premio pequeño. Oye, lo que pensáis también por revolucionar la fiesta, ¿eh, Javier? Es que otros años, la verdad que hace dos o tres años creo que lo hicimos, y la verdad que vino muchísima gente disfrazada y gorros, que están muy currados, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, se prepararon el gorro para... Sí, 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 sí. Lo que se te pase por la cabeza, mejor dicho. Entonces, pues pondremos música de los años 60, 70, así un poco, ahora música, digamos, muy comercial, pero que para echarte una risa está bien. Y con eso concluimos el día 26. Bueno, Patricia, pasamos al día 27, aquí estamos alternando día, tres días, para que así os lo escuchéis más tranquilamente. Eso es. El día 27 es el día del 100% Udela, que, bueno, ya habrán hablado otras peñas también de él. Pues no mucho. O hablarán, bueno, pero... No podemos hablar, porque hemos hablado antes de la asociación de peñas, de la federación, perdón. Sí. Que, bueno, ha cogido las riendas un poco más solas por, bueno, conjunto también de componentes de distintas peñas en actos que se han desbordado. Como es 100% Udela también, ¿no? Bueno, 100% Udela al final es un acto que se inició más o menos ya en federación. Bueno, el año pasado fueron reuniones que hacían las peñas y ya se inició un poco en casi todas las peñas, ¿no? El acto del 100% Udela. Porque fue eso, fue el año pasado cuando se comenzó a hacer y la verdad es que hubo muy buena respuesta de la gente y que el 27 es verdad que queda un día ahí como medio de fiestas, que yo creo que había que meter algo para la gente de Udela y que yo creo que respondió muy bien y, o sea, salió muy bien y que, por supuesto, se va a volver a repetir. Claro. Bueno, pues ahí estás en el 27, como nos has dicho, en el 100% Udela. Va a ser ese día y estáis ahí, la peñanda tú. Eso es. Por la mañana se hace Bermú, ¿verdad? Con la charanga. Con la charanga. Y luego, después de la... La comida popular, que está organizada por Federación. Que es la que se hizo el año pasado en el tubo. Eso es. Ahí la calle, bueno, que fue muy buena acogida. Sí, sí. Muchos, ¿no? Es un sitio muy... Sí, bueno, la verdad es que sí que hubo acogida. Buena acogida y yo creo que este año, ¿no? Un poco parecido al año pasado. Sí. Y luego, esa tarde después de la comida, lo que se hace son actos en todas las peñas. Para que la gente pueda ir después de la comida a una peña u otra a disfrutar de los diferentes actos que se hacen. Nosotros esa tarde tenemos... Bueno, es un acto que hemos hecho ya desde hace... Esta yo creo que es la cuarta edición. Que es el Anda tu cara me suena. Y este año es el especial, Anda tu cara me suena, porque lo que hemos hecho es abrir la participación a gente de fuera de la peña. Porque estamos cansados de vernos las caras los unos a los otros, que siempre actuábamos los mismos, me incluyo. Y este año, pues aparte que por supuesto va a seguir participando gente de la peña, que no los echamos ni vamos. También hemos abierto para que gente de fuera pueda participar y bueno, porque queremos abrirlo a todo el mundo. Bueno, pues explícales en qué consiste Anda tu cara me suena. Pues Anda tu cara me suena es como, digamos, el programa tu cara me suena y se trata de imitar a cantantes famosos. Entonces hay que cantar, no se hace playback. No hay playback. Está la música de fondo, pero el que canta son los que participan. Eso es, entonces se puede hacer en individual o en grupo y pues además la gente se suele vestir para la ocasión. Claro, o sea, hay que caracterizarse. Es que luego el premio también puede tener algún gallito, pero la caracterización... Sí, gallos muchos hay, muchos, muchos, muchos. Es que claro, en ese día ya que es en ese medio que no sabes qué hacer, están ya todos afónicos. Sí, porque otro año lo hacíamos el 25 por la noche y las voces estaban mejor. También la gente venía un poco peor, pero las voces estaban mejor. Del día 24, es que en fiestas no sabes dónde meter un acto que haya que cantar, porque los hoteros se reservan, pero el resto, Patricia... Sí, 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 pero es un acto súper divertido. Entretenido, ¿no? Súper divertido, sí. El que menos te lo imaginas va y suba a cantar. Sí, es muy divertido y bueno, yo animo a la gente a que participe, a que se apunten a participar. Bueno, pues eso es el día 27. Sí, eso es el día 27 a las 5 de la tarde. ¿También se apunta o van y cantan allí mismo? No, no, se tienen que apuntar, se tienen que apuntar mandando un e-mail a la... Que me miren en Facebook que está puesto como tienen que hacer, que me lo miren en Facebook porque hay que mandar un e-mail a la peña, al e-mail de la peña para apuntarse a participar porque tenemos... Tiene que ser un número de grupos porque si no se alarga aquello... Claro, esta es toda la noche, ¿eh? Estamos toda la tarde allá con el acto y hay que acabar porque hay actos en otras peñas. Entonces, digamos que tenemos un horario de 5 a 7 más o menos porque luego... Hay otras actividades en otras peñas que tenemos que cortar, no podemos solaparnos. No se puede solapar, está todo muy bien organizado. Y luego el 27 a la noche, a las 12 y media de la noche, tenemos el concierto de Revolcón, que es el tributo a Marea, también en el patio de la peña. Y que bueno, que yo creo que va a atraer a bastante gente también. También tienen como muy buena fama, ¿no?, este grupo. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos este año con los conciertos que hemos organizado. Que sí, oye, que la peña también está en una buena ubicación, que es en la calle Serralta y que también tienen un exquisito patio. Entrar y el patio, dentro de la peña, arriba tienen más. Y para ser tú de la, hablamos que la beterri también la tenéis casi enfrente, que tienen un buen patio, vaya, unas peñas a gustito, ¿no? Que podéis hacer muchas cosas sin tener que meter a... Sí, la verdad que el patio nos dio vida. O sea, antes de las otras sedes que tuvimos, de hacer los actos en las calles, pues al final es mucho problema, hay que, pues eso, de organizar, de sacar altavoces, todo a la calle. Ahora ya, digamos, lo puedes dejar más o menos organizado y solo es, pues, montarlo un poco rato, antes era montar y desmontar todos los días todos los actos. Y eso era mucho trabajo, porque en realidad sois jóvenes para organizar tantos actos, hay que darle la vuelta y... Habéis encontrado, ¿no?, ¿eh? Cada vez menos, pero la experiencia es un grado, ¿eh, Patricia? Sí, y lo hacéis mucho mejor. Y que van entrando jóvenes, van entrando jóvenes. Van entrando jóvenes, pues. ¿Tenéis un cupo también en la peña? No, en principio, no, tampoco... Por ahora no nos cabe más gente. Eso es, cabemos gente, sí. Y si no, ya tiraremos una pared. Eso es, y si no, ya se ampliará. Bueno, los actos hemos terminado en el día 27, ahora pasamos al día 28 jueves. Sí, pues ese día organizamos una de las primeras comidas, digamos que, aparte de la comida popular, 100% de la que organizamos con más gente. Digamos, la primera comida propia sería el día jueves 28, que es el Tuletón, que es una asidería móvil, que lo organizamos en la plaza del Moromuza, que es al lado de nuestra sede. Y, pues nada, es para 150 personas y, nada, consiste en comer ahí en la calle un menú típico de sidería con su sidra y, pues nada, pasar ahí un par de horas rodeados de gente, echando unas risas y comiendo, pues bien. Un buen chuletón, unas tortillas de bacalao. El bacalao con los pimentos. Pues eso, el típico menú de sidería y, entonces, pues es una comida que está muy bien. Y luego, pues, mientras acaba la comida, tocará un rato la charanga de la peña, allí también. Y luego, a las 6 de la tarde, tenemos la actuación de Chente Balader, que ya tuvo también otros años en nuestra peña y lo hizo muy bien. Él toca, digamos, grupos de rock, canciones de grupos de rock y, la verdad, que con un teclado y la verdad que lo hace muy bien. Él solo lo hace impresionantemente, toca, es una maravilla verlo tocar y, la verdad, que tenemos ganas de volver a traerlo porque un año mismo hemos intentado y no hemos podido al final por fechas y demás. Y, la verdad, que estamos muy contentos de que venga este año. Es que lo que os gusta, repetís luego, sin duda, ¿no? No nos gusta repetir muchas veces los grupos, porque al final, o sea, o si repiten que sea... En diferentes años. En diferentes años, porque si no... Bueno, menos los Tírame, que esos, digamos, son el grupo residente de la peña. Bueno, hemos tenido... Porque se portaron una vez muy bien con nosotros, de que nos falló un grupo a última hora y, la verdad, que les pillamos fuera de juego y nos hicieron el favor de venir a tocar y, la verdad, que estamos, pues, al final, estamos agradecidos y, pues, que toquen. Y, además, es curioso porque hemos tenido aquí a los de la peña Beterri, que aquí, sentado a mi derecha, estaba Noan Torres, ¿no? Sí. Y es componente de... Sí. Quiero que me digas el nombre completo del grupo, por favor, dígame el nombre completo. Estén atentos ustedes, que buscan cada nombre, que no... Cuéntanos cómo se llaman. Sí. Tírame del dedo que me pedo. Bueno. Es la rima. Es por la rima. Es la rima, pero ya veis, anda tú, se queda con Tírame del dedo. Sí. Y no, termina la frase. Muy fino. Qué fino eres, Javier. Bueno, que hay muchos grupos aquí en Tudela, que es que, vamos, es que nos quedamos impresionados, y, además, profesores, y hay muchos grupos que un día conoceremos a todos. Bueno, ¿qué día nos hemos quedado? El 28 y ahora, luego, a la noche, a las 11 y media, tenemos nuestro acto, digamos, más grande, digamos, que es el primer acto que hicimos como peña, que es la noche de humor, señor Tomás, con Aroba Berrospe y el humorista Nene de Pagamón Comedy. Entonces, pues, se hacen herrerías, como todos los años, y, nada, esperamos repetir, pues, la misma gente con los años, que, pues, los vamos a hacer siempre en fechas, que es prácticamente a mitad de fiesta o casi finales de fiestas, y la verdad que se llena herrerías, y, pues, ver un 28 de julio herrerías lleno a la noche es una gozada. Porque congrega muchísima gente, es un acto muy simpático. Este es el acto que vosotros comenzasteis con la andatura. Es el primer acto que hicimos como peña. Oye, pues, eso hay que continuarlo, porque es un poco el emblema, también, de la peña. Eso es, sí, sí. Siempre hablamos tú de la no popular, sabemos la peña, pero la noche... No tenemos, no tiene, digamos, por años la relevancia. Noche de morder, señor Tomás. Pero llevamos 16 años, creo, que haciéndose el señor Tomás. Ya son años. Y los que os quedan, los que os quedan. Sí, sí, sí. Bueno, 28 hemos terminado, 29, ya estamos casi terminando las fiestas, pero vosotros no os habéis cansado de la cantidad de cosas que tenéis. El día 29, Patricia. Pues el día 29 es el día que hay otro gran acto de federación, que es comida popular, que, bueno, atrae a muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, pues bueno, como acto de federación, que es comida popular, a la mañana hay vermú con la charanga y luego es la comida que se hace en el liceo y luego los DJs que este año se han llevado un poco más allá del Keyless para allá, bueno, iba a decir para no molestar a los vecinos, pero no, para molestar a unos diferentes, porque sigue habiendo vecinos. Hay vecinos, es el paseo de los poetas, allí donde el mercadillo, para que ellas sepan. Sí, sí. Y bueno, la reacción es... Sí, bueno. Es pilla un poco más lejos, hay que caminar un poco más. Pilla más lejos, eso sí que es cierto y que al final, pues bueno, antes igual te pasabas a tomar algo y te ibas, ahora está un poquito más lejos, pero bueno, yo creo que es que los DJs de comida popular van a estar llenos igualmente. Yo creo que sí. Y luego además, preparáis barras, hay bebida, te creo que no tienen que... los baños, está todo súper preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Baja muchísima gente de los pueblos de alrededor, es un día como muy señalado para la gente, sobre todo para los más jóvenes. Bueno, de todo vemos, ¿eh, Patricia? Sí, hay de todo. La verdad es que al final es un día que por allí, por el DJ, yo creo que al final se acaba pasando un rato casi todo el mundo. O sea, igual no para estar todas las horas del DJ, porque son muchas, pero yo creo que más que menos se pasa un rato, ¿no? Sí, la gente suele ver solamente la expectación de la cantidad de jóvenes que hay allí reunidos. Por ver espectáculo a la cerca. Y luego, lo que sí ha conseguido, por ejemplo, el Día de la Comida Popular, aparte de la cantidad de gente que trae, es que, por ejemplo, aparte de la gente que va a comer, digamos, a la comida organizada, luego está la cantidad de gente que come por ahí ese día, o sea... La salida, sí. Porque los propios restaurantes hacen un menú especial para ese día. Sí, eso estoy yo ese año también. Hay menú, comida popular. Hay menú especial para el Día de la Comida Popular, con lo cual eso quiere decir que es que va mucha gente, mucha gente sale a comer ese día. O sea, no son los 1.800 que van a comer, sino que luego aparte hay mucha gente que se echa a la calle, se va a un restaurante, come, sale, se va al DJ, ve un poco o mucho, lo que quiera, y luego sale por tu hora, o sea, que es un día que realmente para tu hora está muy bien. Sí, porque es mucha la gente que viene. Y este año es viernes, pero otros años que ha sido jueves, miércoles, le da muchísimo ambiente a la ciudad. Ese año más todavía. Por eso este año va a ser una barbaridad a la tarde. Porque seguimos con Paco Pil o tenemos sorpresa, no sabemos nada. Porque no viene Paco Pil. Este año no hay Paco Pil. Vienen otros DJs, pero no viene Paco Pil. Dani, Dani sí que va a estar y luego los otros no me acuerdo. Sí, sí, que suelen estar. Al final Dani es el que siempre ha llevado la comida popular. Yo recuerdo el primer año que estábamos cuatro gatos. Fue impresionante. Con Dani ha estado todos los años y bueno. Con Dani nos pasa un poco como con Tina Bell. Es nuestro DJ fetiche. Bueno, ¿por qué momento vamos? ¿Por la comida popular? ¿Por los DJs? Eso es. ¿Los poetas? Eso es. Y nosotros a la noche sí que hemos querido hacer un concierto para cambiar un poco el ritmo de todo lo que es los DJs y demás. Esa noche en La Peña, a las 12 y media, tenemos un concierto que se llaman Apoyar Daos porque es un tributo a la Apoya Records. Entonces, pues bueno, es para que también haya variedad ese día. Yo creo que otras peñas también van a hacer alguna otra cosa. Al final además es viernes. Entonces, pues es verdad que los DJs están muy bien, pero bueno, es un tipo de música muy, eso es. Entonces, pues bueno, hemos querido ampliar un poco el tono musical, ¿no? Para quien quiera disfrutar de otra cosa. Vaya, que tenéis que prepararos para la gran maratón que son las fiestas de Santana y José. Sí, sí, sí. La verdad que si acudís a todo y estáis a todo, bueno. Se intenta. Se intenta, ¿no? A lo menos se intenta. Se puede. Se intenta, se intenta. Se puede. Que luego otras peñas también tienen cosas muy interesantes y también que hay que ir un rato, entonces, pues bueno. Pero cada peña hace una cosa, como estás viendo, o veis diferente. O sea, traes un poco de diversidad. Hay variedad, sí, sí. Cada peña, pues tanto por su juventud o su mentalidad. Sí, cada uno con sus características pues adapta a lo que puede y luego pues también a lo que tiene cada uno de sus socios también. Claro, sí. Entonces, el 29 viernes lo terminamos con el concierto, a las 12 y media también. 12 y media y ya sábado 30, que para ser el último día veo mucha letra yo. Hay mucha letra, sí. No sé. ¿Qué tengo? Bueno, pues a las 12 tendremos pasacalles con la charanga, el último pasacalles, digamos, de Bermú. Luego a las 2 y media tenemos la segunda comida organizada por nosotros, que es la gorrina asada. Entonces, pues consiste en lo mismo, 150 personas a comer en la plaza del Moromuza. El gorrín. Y a comer, digamos, gorrín que es eso, que es una, pues tendrá 300 kilos el animal. Viene, nos lo hace una empresa que viene de Loyu, en Vizcaya y pues eso, vendrán el 29, tienen el 29 a la noche, reparan las brasas y lo tienen asando toda la noche, para que esté ya perfectamente hecho a la hora de la comida. Es un espectáculo verlo. Sí, solo con verlo es un espectáculo. El año pasado estuvimos por allí y además, qué bueno, ¿no? Porque además se hace con la brasa tan despacio, tan... Estaba horarse, ¿eh? Pues está 12 horas haciéndose. 12 horas haciéndose. Hemos empezado a las 12 y hasta las 12 y media. 12 horas y media. 12 horas y media haciéndose el gorrín. A fuego lento, a la brasa suave, suave. ¿Cuántos años lleveis viniendo al día de Tudela esta comida? Aquí a Tudela 7 años. Antes más se hacía ternera. Un par de años ternera. ¿Y qué palasa, que sobraba mucha? Claro, es que una ternera tiene un montón de carne. Entonces sobraba mucho y a cuenta de eso, pues, empezaron con el gorrino. Pero solo 150, ¿no? Sí, es que no cae más gente en la plaza. Porque se llenaría más, ¿no? Bueno, y con eso... A ver, esos tickets, a ver, nos quedan ahora mismo, nos quedan cuatro tickets para... Tanto de Tuletón como de gorrino asada, nos quedan cuatro tickets. Claro, ya es buen número también, ¿eh? Porque si no, vaya lo que es meterse. Es que si no, también empiezas a meterte en números y ya te desbordas. Son muchos. Sí, sí, sí. Son muchas actividades y pueden ir a cada una de ellas. Eso es, eso es. Y así lo tienes con los de la Peña Patricia, si es que no dais pie a los demás. Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿qué más? Después de comer, pues, tenemos otro acto que se ha convertido también... Que viene muchísima gente. Y que es el sexto homenaje a Cocorico, con Mr. Stuis y con Dani Reollo. En la Peña Andatu, pues, que pincharán todos los temas de... En los tiempos de Cocorico. Entonces, pues, la verdad que viene gente, sobre todo mayor, porque han conocido más que Cocorico, gente joven. Y la verdad que se forma un ambiente muy bueno y que viene muchísima gente. Luego, después de Cocorico, pues, ya nos iremos a lo que se organiza con Francia de Peña, que es la última cena. Y de ahí saldremos al pobre de mí, estaremos en el ayuntamiento. Y luego, a la una, pues, hacemos otro recorrido por el tubo y casco viejo. A las dos y media llegaremos a la peña y daremos el tiumacto, que es el premio Borrajas, 2016. Y lo haremos, pues, eso. Y así ya finalizamos. Pues menos mal que es sábado, ¿eh? Sí. Así tenemos domingo para descansar y hay alguno que el lunes... Eso es. Alguno del lunes es el que tenga que trabajar más. El que pueda trabajar. Bueno, ya hemos dicho al principio una peña, la Peña Andatú, que se involucra muchísimo en estas fiestas. ¿Habéis visto qué programa? Que casi no terminamos. Pero, bueno, tienen su aplicación para que la vayáis viendo día tras día, ¿eh? Que lo bonito es eso. Tenéis música para todos los gustos y no se solapan unos con otros el programa de todas las peñas. Y, bueno, ¿cómo las preparamos ya, Patricia, para despedir con ganas? Con muchas ganas, como todos los años. La verdad es que en la peña que lleguen las fiestas es como, vamos, está todo el mundo completamente emocionado. A ver, tenemos una cuenta atrás ahí en la peña. Ya tenemos cuenta atrás. Y sí, la verdad es que preparándolo todo también hay mucho curro antes de fiestas. Mucho trabajo. Sí, y de preparar la peña y de organizar todo hay mucho curro. Pero, bueno, luego todos los años llegamos a la conclusión de que merece la pena. Todos los años. Todos los años llegamos a esa conclusión. Y de la muestra traigo un botón que ya hemos visto resistir. ¿Qué volvemos a hacer? No sé si yo creo que lo veis bien, ¿no? Todo esto que nos ha estado hablando, si me cambia la lea, ¿lo veis? Todo esto que han estado hablando es en el programa de fiestas, como digo, lo tienen en la aplicación. Y Javier, tú también, con ganas, ¿no? Sí, sí, con muchas ganas, sí. Porque al final estamos prácticamente todo el año hablando de fiestas. Pues al final, aunque tiene su trabajo, la verdad que se lleva muy bien. Y la verdad que luego se acaba la fiesta y te da esta pena, aunque esté reventado, pero te da esta pena que se acaba. Pero Andatú también trabaja durante el año en diferentes actividades, ¿eh? Las fiestas de la juventud. Bueno, por todo que se os llama, ahí estáis. Sí, hacemos juventud, quinto, las verduras. Y verduras. Y verduras. Hacemos bastantes actividades durante el año, entonces la verdad que estamos entretenidos. Sí, no nos aburrimos nada. No nos estoy nada aburrido. Oye, chicos, pues qué un placer haber recibido a la Peña Andatú. Muchas gracias, Javier, presidente. Y también Patricia, tesorera. Que paséis unas felices fiestas y que nos veamos vestidos de blanco y con el pañuelito, ¿eh? Felices fiestas. Igualmente. Adiós. Bueno, les dejamos unos segundos con unos anuncios de publicidad y volvemos con mucho más.